Nosotros no consideramos que sea ordenanza porque la única posibilidad de que se sancione un aumento de sueldos es a iniciativa del Poder Ejecutivo y el Consejo Deliberante puede refrendarlo con una ordenanza, pero no tiene atribuciones el Consejo Deliberante para hacerlo por sí mismo sin acuerdo y sin haber tenido la participación del Ejecutivo estableciendo que tiene la capacidad de asumir el aumento que se plantea. En este caso nosotros no reconocemos a lo que se ha votado como una ordenanza, por eso no se va a votar ni tampoco estuvieron presentes algunos de los concejales. Sin embargo, habían 5 de 7 concejales y votaron en su mayoría por positivo, o sea que incluso tiene mayoría absoluta o mayoría especial. Está bien, eso es una mayoría que se ha conformado y que en algunos casos tiene alguna actitud negativa hacia el municipio, en algunos otros no, pero bueno, en este caso creo que hay un error conceptual de parte de algunos de los concejales, hay una mala intención de parte de algún otro que plantea una situación en la cual el municipio, el Ejecutivo no está en atención de atender porque no es la manera. Si venimos dialogando con el gremio, si lo venimos haciendo en un marco de trabajo serio, como tiene que ser, hemos establecido, y esto lo charlábamos ayer, un 15% de aumento para el mes de septiembre que se va a hacer efectivo con el pago de este sueldo que se hace al principio de la semana que viene, con lo cual tenemos un carril y un manejo de la situación salarial que va por lo que tiene que ser, que es acuerdos, discusiones en base a las posibilidades. Nosotros con este 15% que hemos dado a hacer, ya hemos aumentado un 40% el valor del sueldo básico en el año 2013, y pretendemos seguir en mejoras de acá a fin de año. Una de las mejoras sería darle una solución y un corte a lo que es esta forma de contratación irregular que es el plan social, darle una adecuación del salario del sueldo básico, trasladando los no remunerativos a parte del sueldo básico, mejorar el tema de la zona. Son dos o tres cuestiones que estamos charlando y que nosotros vemos como posible, pero que se hacen en atención a las posibilidades concretas y reales que tiene el municipio, y no tiros al aire demagógico que pretenden a veces esconder atrás del aumento de sueldos a los empleados la intención de aumentarse ellos el sueldo. Nosotros, todos los aumentos que hemos dado no han sido para funcionarios, han sido exclusivamente para empleados, nosotros tenemos el mismo sueldo del mes que entramos en el año 2011. El intendente sí hizo un aumento importante en su sueldo, no gana lo mismo que el intendente anterior. No, ya que eso fue establecido por el Consejo Deliberante en la primera sesión del año de cuando se asumió, que le fijó el sueldo al intendente para fijarse el sueldo de los concejales. Fue una pelea porque el consejo quería fijarle un sueldo mucho más alto al intendente, el intendente estableció que no iba a hacer lo que se pretendía, se llegó al nivel de sueldo que se tiene hoy. Los funcionarios, yo en mi caso cobro 5.960 pesos y como todos los secretarios, hay secretarios que cobran 4.500 y otros 3.800, de lo que es personal de funcionarios del Poder Ejecutivo. Nosotros entendemos que los sueldos nuestros son bajos realmente, como es lógico, como lo plantea el número, pero antes de tocar el sueldo de los funcionarios, pretendemos haber regularizado y haber adecuado la masa salarial de los empleados a lo que es el sueldo mínimo básico. ¿Cómo se sale de una situación como esta en donde el Consejo Deliberante aprueba por mayoría una ordenanza que primero no se ha discutido con el Ejecutivo? Nosotros no vamos a aplicar ese instrumento porque no lo reconocemos como ordenanza, no tiene atribución, por lo tanto no vamos a llevarlo a ningún tipo de realidad, a ese aumento, y se terminará judicializando si alguien lo lleva a la justicia, no sé si seremos nosotros o será el Consejo, pero nosotros entendemos que no hay instrumento válido que nos obligue a modificar la base salarial que se ha establecido. Por lo tanto, sí vamos a seguir con el camino que tenemos, que es el aumento este del 15% y seguir con la paritaria que se está teniendo con UPCN a fin de lograr estos otros beneficios que se plantean.